¡Danilo Mesa! 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 ¡Uniar! 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 Un momento, compañeros, vamos a hacer el proceso. 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 El candidato de México, el segundo por la parte más temático que tiene, va a contar los ojos sobre este. El candidato de México, el partido de México, el candidato de México, el político de México, el candidato de México, el partido de México, el partido de México, el partido de México. Para el camino, como tejido, eso es mamostad por la juventud. Ahí lo hemos podido hacer y aprobando a Daniel Omeza, que es el próximo seguidor de la discusión número 2, y usualmente, el bar climático. ¡Aquí está los equipos duros! ¡Aquí está los equipos duros! Que se entienda, que se entienda, mire cálculo. Permiso, compañero, vamos a decir eso, porque esto es un momento solo de dinero en la inscripción natural. Y si me ponen el nombre, lo estoy conmigo. ¡Eso no! 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 Es la realidad. ¡Ven para ahí! Es los coordinadores, los coordinadores de la Nibomesa, de la Nibomesa. Aquí estamos haciendo el trabajo, indudablemente. ¡Pero a los calles! ¡Pero a los calles! ¡A la Nibomesa! ¡En ese portal! ¡Indudablemente! Es el próximo candidato y regidor, sin duda. Así lo aclama la ciudad. ¡Verdad! ¡En partenzo de la Nibomesa! ¡La Nibomesa! ¡La Nibomesa! ¡Nadie lo agarró nosotros! ¡Verdad! ¡Ahí está! ¡Eso no! ¡Se está pidiendo! Bueno, pues acá hay la ley que tiene plata. Si no lo ganemos, no nos miren. ¿Ven qué no es ahí? 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 Aquí está la volanta que hay corriente. Cuidado con el candidato. Aquí estamos de petir. Camilo Mesa es el próximo regidor de nuestra... ...o que hay un día en el día en la playa. Indudablemente. Esto lo dice Fermín. La volanta. Entre todos los compañeros. ¡Sí, espérate, espérate! ¡Nueve febrero! Con video malcomendario. Es que no te vea. ¡Ven qué, ven! ¡Eh! ¡Pone un take ahí! Los 5-1. ¡Ven qué no es ahí! ¡Nueve febrero! ¡Nueve febrero! ¡Nueve febrero! ¡Nueve febrero! ¡Nueve febrero! ¡Gracias! 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 Nosotros hacemos... ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros hacemos... ¡Gracias! Aprovechamos la ocasión para hacer pública la renuncia de nuestra candidatura en esta mesa electoral para dar apoyo a nuestro próximo revidor, a Rengladino Mesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el país! ¡El México es aquí! ¡Viva el país!